Soy Pili y soy española y este es Tibor y es mi marido que es británico. Aunque soy española llevo 40 años viviendo en Inglaterra y Tibor es británico pero nacido en Hungría y su familia llegaron allí como refugiados en el año 56, que fue el año que nací yo. Y llegaron allí refugiados porque hubo un levantamiento en Hungría con una invasión rusa o algo así. El padre de Tibor era repostero de gran categoría en Europa y cuando tuvo que salir disparado hacia Inglaterra, pues cuando llegó a Inglaterra trabajaba de patadero porque tenía claro que mantener a su familia. Y así al cabo de unos años consiguió subir de posición y terminó su vida profesional en grandes hoteles ingleses. Lo cuento esta historia porque dio la casualidad de que ayer cuando llegamos a Porriño, mi marido y yo llegamos por separado, porque yo fui por la ruta más difícil y él fue por el polígono porque le resulta más costosa las cuestas porque tuvo una cosa de corazón. Y cuando llegó dio la casualidad que se encontró con unas fiestas que estaban todos los panaderos, todos los pasteleros preparando pan y él se acordó de su padre y por esa razón se acercó a preguntar. Y a razón de esto, pues aquí estamos, nos sacaron fotos y nos empezaron a preguntar por qué estábamos aquí. Y la historia es que nosotros hace ya por lo menos unos 25 años hablábamos de hacer el Camino de Santiago, pero por aquella época pues éramos más jóvenes, trabajando con familia y no teníamos ni el tiempo ni la ocasión de hacerlo. Y hace unos meses pues empezaron a poner programas en televisión en Inglaterra, donde vivimos, hablando del Camino de Santiago y surgió otra vez el gusanillo y le dije yo a mi marido, pues lo vamos a hacer. Y él pensó que yo iba de broma, pero dije, no, no es broma, no, que lo hacemos. Empezamos a comprarnos todo el equipo, todo lo que necesitábamos, a enterarnos, a entrenar. Y a raíz de esto, yo fui enfermera en Inglaterra durante 30 años y ahora ya estoy jubilada, pero trabajo de voluntaria en un centro para personas que están desahuciadas, personas con cáncer, con enfermedades respiratorias, cardíacas, pero están desahuciados. Y es un centro pues para que puedan pasar, tienen camas, pero también tienen centro de día, donde yo voy, para que puedan hacer un día alegres y contentos con otras personas y se olviden un poco de la enfermedad. Y este es un centro que recibe una pequeña subvención gubernamental, pero más que nada se basa en los donativos y en la caridad. Y con razón de esto pensé, pues por qué no, si voy a hacer el Camino de Santiago, que era una cosa que quería hacer de muchos años y una realización, pero por qué no aprovechar y tratar de recaudar fondos para el hospicio, que se llama el hospicio de Phyllis Tuckwell. Y hablé allí con los que se encargan de recaudar fondos, también me hicieron una entrevista, me hicieron fotos y demás para publicarlas en sus pequeños folletos y aquí estamos. ¿Cuál es el motivo? ¿Vosotros salís desde Oporto? Salimos desde Oporto. ¿Vosotros a lo largo del camino recaudáis fondos, digamos? No, en realidad a lo largo del camino no. Es más que nada, antes de salir de Inglaterra hice una web que se llama JustGiving y en JustGiving pues voy dando una… no me sale la palabra en español, voy más o menos diciendo un poco lo que vamos haciendo y a ver si alguien nos va subvencionando. De momento las donaciones han venido más bien de personas que conocemos porque no estamos nosotros muy metidos en cosas de redes sociales. Mi hija lo puso en una red social, ella misma y algunas de sus amigas también nos han ido donando pero de momento los donativos han sido de personas que conocemos y yo lo he comentado a algunos peregrinos el motivo de nuestro camino pero nadie, no les he pedido en realidad.